Pero Carla sigue ahí, hace un rato nos mostraba, lo veíamos en vivo, una chica que estaba cantando el himno sentada en la calle, según lo que entendí. Cuatro, cuatro chicas. Cuatro chicas. Eso es lo que dijo el diputado. Las detuvieron y una de ellas se escapó. Carla, ¿estás ahí? Sí, así es. Bueno, los vimos, ¿no? Cuando venían por Rivadavia, las traían desde el sector donde estaban los manifestantes, aparentemente se habían sentado en la calle, se habían acostado. Era lo que escuchábamos, que más o menos decían o gritaban mientras la llevaban en andas hacia uno de los camiones celulares de la policía. Eran cinco chicas. La última que venía en esta fila, que ahí se la ve que es una muchacha flaquita con la espalda con unos tatuajes, bueno, venía haciendo señas. En un momento, en el forcejeo, con este diputado que antes hablábamos un poco más temprano, que intentaba subirse también al celular de la policía. Ahí empieza a forcejear, mirá. Mira, ahí estamos viendo la imagen. Fijate, cuando ella llega, está hablando por teléfono, y empieza a... Es curioso que detengan a alguien y la persona vaya hablando por teléfono. La señora le hizo la cortina, le hizo una buena cortina. Sí, Carla, perdón, te interrumpimos. No, así que, bueno, cuando llegan prácticamente al celular, se encuentran con toda esta maraña de gente forcejeando. Ya las otras cuatro mujeres las habían subido al camión celular, y ella quedaba ahí que no podía subir, tampoco la podía subir la policía, porque estaba el diputado peleándose con los otros policías. Y en un momento se termina soltando de dos policías. Uno, en realidad, primero la suelta a ella. El que había quedado agarrándola, se le termina escapando. Y sale caminando prácticamente, porque no es que se escapó corriendo. Sale caminando prácticamente por combate de los pozos. Ahí la trata de agarrar otro policía que venía, pero la sostuvo y dijo... La soltó. Bueno, y se fue. Muy atento. Y se fue caminando... No, le agarró la mano, la otra señora le agarró la mano y le cambió la mano. Hay una gran maniobra elusiva de Goudini. Sí, es un trabajo en equipo. Le toma la mano, el policía cree que la tiene agarrada, y se suelta a la otra. Yo creo que la chica hizo aikido, ¿eh? Sí, una toma, claro. Igual, ojo, que esto no es delito, la fuga no es delito. La fuga no es delito. Mientras no tenga fuerza en las personas, violencia en las cosas. ¿Por qué? A ver, para, para. Porque se privilegia la libertad. O sea, debiéramos en este momento, aquello que tenemos un corazón libertario, tendríamos que estar... Festejando. Festejando. Porque la fuga, la gente tiende a creer que el que se fuga está cometiendo un delito. No, que se fuga está protegiendo su libertad, que es un bien más preciado. Mirá vos, eso dice el código... Sí, no lo pena. Salvo fuerza en las cosas, fue mi primer caso. ¿Mirá vos? Hace el año 83... Pero, o sea, un preso que se fuga no... No, salvo que rompa la celda... Y hay daño, entonces sí... Pero si está condenado y se fuga, no hay delito. No pasa nada. Bueno, ya está condenado, claro. Sí, sí. No, pero además no hay delito de fuga. No hay materia de delito. No existe, salvo violencia en las personas o fuerza en las cosas. Mirá vos. Y por eso el que sale corriendo y se siente liberado y no tiene ninguna penalidad. Acá tengo alguno que me pregunta por el control de alcoholemia, si se puede ir corriendo y si hay... No, no hay delito por fugarse. No, por fugarse no hay delito. Pero igual hay una presunción de que si te negás al control de alcoholemia... No, no, no. No, después... Bueno, hay una presunción que te hace responsable del control de alcoholemia. Claro, te hace responsable igual... Pero el delito de fugarse, o sea, sí, en la contravención es otra cosa, ¿eh? Si vos pasás un semáforo en rojo, el cara te toca el pito y te fugás... Digo, no estamos aconsejando a nadie que se escape. No, no, no. Estamos diciendo... Ni que sople mal, eso casi soplan para adentro. Un tipo que es detenido por homicidio. La policía lo tiene contra el piso. El tipo suelta a la esposa, sale corriendo, por el homicidio va a terminar condenado a 8 a 25. Pero por la fuga nunca. La importancia de estar con la persona indicada en el lugar indicado con lo que pasó hoy, porque esto es una... No, estuve... Pero lo que es impresionante es la mujer esa con el pelo recogido cuando le abraza la mano al policía y cómo entra el policía. Claro, el policía estaba nervioso mirando... No, porque estábamos todos... Poné a ver la imagen si la tenemos. Porque estábamos todos mirando lo que pasaba más adelante. Fíjate que hay otra discusión. Y la chica ahí empieza a ver que forcejean y dice, bueno... ¿Ves? Esta señora, la del celular, es la que le hace la... El pelo recogido. Mirá cómo va. ¿Ves? Va y le dice, vamos, ahora. Ah, le agarra la mano al cana y el cana, pobrecito, siente que tiene algo en la mano. En básquet sería, le hace cortina. Le hace la cortina, sí, es una cortina para la NBA. Es decir, la otra es la que le dice, vamos. Sí, la agarra el hombro. La otra le dice, ahora. Fíjate, ahí le agarra el hombro, mirá. Claro. Ves, mira, viva, eh. Viva, viva. Viva. Y después que le agarra la chica del hombro, le dice, anda, anda, y hace que la agarre... Es un método de mechera, pero es un buen método. Y la otra tampoco es delito, o sí, la que le ayuda a la... No, no, la otra. ¿Tampoco? La otra sí le agarró la mano, el único que le agarró la mano, lo acarició al policía. Vamos al código, al que ayuda a la fuga, sí. Bueno, ahí ya... Hay un gris. Hay un gris, sí, yo creo que sí, que está impidiendo, está obstruyendo la justicia. Sí. Puede ser que termine presa la que hizo la cortina. Y el tema del teléfono, que te detienen, te sacan del teléfono. En este caso, ella iba hablando por teléfono. No, la chica iba hablando por teléfono. Bueno, porque acá también hay un protocolo, tiene un pequeño gris también, porque no pueden ser detenidas mujeres, sino son... Salvo en la flagrancia, tendría que haberse sido detenida por personal policial femenino. Había una sola femenina que era la que estaba subiendo a las otras. Me puse a fijar eso, justamente había una sola... En realidad igual, el gran problema del policía fue que, como estaba Toñeli, el diputado Toñeli... Sí, sí, Eduardo Toñeli. Estaba, no me agarré, no me agarré, déjame que yo me subo, amenazaba con subir. Y se ve que lo distrajo. Hubo varias cosas que al pobre policía lo distrajeron. Pero ahí hay un tema, ¿no? Porque vos decís, mirá, la están llevando, tendría que ser personal policial femenino. Femenino. No es. Y es también incómodo para el policía. Obviamente, y fíjate la delicadeza con que el policía la lleva, ¿no? Sí. Fíjate que solamente hay mujer allá al lado de la puerta, cuando están empezando a subir ahí, solamente se ve una mujer de frente. Fíjate ahí en la imagen, la que está de anteojos, ese es un femenino, ¿ves? Esa chica es la única y que es la que después las agarra para subirlas, que se da vuelta y las agarra para empezar a subirlas. Pero son pocas mujeres que se ven entre las oficiales ahí. Carla, excelente trabajo, como siempre. Te hicimos correr, caminar. Gracias, ¿eh? Te despedimos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, va a ser un día largo, seguramente. ¿Sabés qué me quedé pensando? No solamente con esta imagen, la última, por lo cómico, ¿no? Pero con la presencia de un diputado y el poder del discurso. Sobre todo las imágenes de la tarde, los incidentes, la presencia de la policía. ¿Esperábamos una imagen diferente hoy? Sí, somos escépticos o no. Con respecto a los discursos que hubo las últimas dos semanas con dirigentes, políticos, dirigentes sindicales pidiendo voltear desde las calles el DNU, la ley ómnibus, está a la vista, ¿no? Evidentemente vimos diputados de izquierda, diputados del Frente de Todos, Unión por la Patria en la calle. La imagen creo que se anticipaba, sabíamos que efectivamente iba a pasar. Y la mayor contradicción, la chica esta escapándose y gritando, viva la libertad, carajo. Claro. Rodolfo, ¿imaginas alguna buena noticia económica este año? Yo creo que estoy convencido que la ley base va a ser aprobada. Estoy convencido que la... Pero eso no es una buena noticia económica. La ley base y el DNU porque abre la oportunidad. A ver, el primer paso para una empresa. Sancionada la ley base, sancionado el DNU, ¿qué hace el empresariado? Primero pone a todo el personal que tiene negro, perdido, ilegal, lo pone bajo relación de dependencia, le da legitimidad, le da servicios sociales, le da un montón de condiciones que lo jerarquiza. El segundo paso que hace, sale a buscar inversión. La inversión puede estar en Argentina o puede estar en el exterior. Eso va a traer miles de millones de dólares que hoy están expectantes mirando, que nosotros tenemos relación con fondos, que nos dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Entramos, no entramos? ¿Va a haber estabilidad jurídica o no? Una vez que entra esa plata, que es la plata rápida, que normalmente la plata rápida no va para la industria pesada, sino va para los mundos de internet, va para las empresas de servicio más rápido, todo lo que pueda generar ganancia en corto plazo, se activan nuevas capas de empresas que se crean, que contratan más personal. El tercer o el cuarto paso que comienza a ocurrir es que naturalmente el trabajador empieza a tener más poder adquisitivo porque hay más fuentes de trabajo y no está obligado a trabajar acá, se puede ir a trabajar a B, donde le ofrecen más dinero. Yo supongo que eso es un proceso... Corto. ¿Corto? Sí, claro. ¿Qué quiere decir corto? Un año. Un año. Damián, ¿vislumbras una buena noticia económica de este año? Yo creo que respecto de lo que es la ley bases, a mí me inquieta mucho qué va a pasar con el capítulo de trabajo. Me inquieta mucho qué va a pasar con el capítulo de trabajo. Bueno, eso la cámara falló, está frenada la parte del DNU. Pero se va a tener que volver a tratar. Porque si vos no generás eso, va a ser muy difícil que, por ejemplo, Rodolfo pueda invertir o contratar más empleados. Cuando antes que incluso falle y directamente se declara inconstitucional, yo asesoramos empresas y tenía pymes que estaban dispuestos a incorporar personal. No solamente se retrajeron de su decisión, sino que ahora se toman un tiempo. Es decir, pero pará, ¿en qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? Y Argentina tiene un gran problema ahí. Porque estamos en una situación donde en informalidad... El mercado argentino está flexibilizado, de hecho. Por eso tenés cada vez más monotributistas y por eso tenés 40% de informalidad. Y por eso tenés un sector privado asalariado que creció solamente 5,7% en 10 años y un sector público que creció 30% y un monotributista que creció 33%. Son números, son datos. Vayan al CIPI y están disponibles esos datos. Entonces, yo creo que vería el horizonte si podemos solucionar ese impacto. ¿Hay que negociarlo? Bueno, hay que negociarlo. Hay que sentarse y atravesar ese muro muy importante para que una pyme pueda crecer. Subirle, pasar del techo a ponerle un umbral más alto para que permita crecerle a una empresa, a una pequeña empresa, como decía Rodolfo, el monotributo, el régimen de autónomos. Corregir todas esas distorsiones y darle tranquilidad que alguien pueda emplear en Argentina. Sí, Rodolfo. Sí, bueno, vamos a ver en los próximos días cuáles son los políticos que están comprometidos con sacar la mitad de la gente de la pobreza, porque el único camino que encontramos es la creación de empleo privado y eso se va a generar exclusivamente si el camino que llevamos hoy es la Corte Suprema de Justicia o ambas cámaras lo tratan al DNU y lo convierten en ley y se avanza en la reforma laboral y en la reforma sindical. ¿Qué hace falta? Primero, nosotros tenemos una estimación que hay más o menos un millón de personas que están trabajando de manera irregular, eso sería el primer paso. El segundo paso, contratar más personal, porque toda esta gente que está en la calle, si uno no le da una solución y el Estado hoy no le puede dar solución o no le está ofreciendo o no le quiere ofrecer solución, cosa que es posible, nosotros estamos diciendo déjennos a los privados hacernos cargo de toda esa gente, déjennos contratarlos, déjennos pagarles sueldos como la gente. En noviembre, el INDEC provoca un informe devastador, está en la página, dice que el 70% de las familias argentinas teniendo una persona bajo relación de dependencia o regular, en trabajo regular, está debajo de la línea de la pobreza. Y eso no es lo peor, la canasta familiar son 500 mil pesos, sueldo promedio en la Argentina 172 mil. Increíble. Si ustedes me explican otra opción que no sea el sector privado entrando activamente al mercado laboral, yo la compro, pero no la hay. Perlitas de el debate, perlitas periodísticas de el debate de hoy. Sí, a la espera de que mañana, en minutos, bueno, ya se va a hacer mañana, a las 12 del mediodía se renude la sesión en la Cámara de Diputados, 5 perlitas de las 11 horas y media de debate que hubo en la Cámara de Diputados. La primera, algo anticipamos y tenemos un protagonista, quizás implícito, no fue el responsable, por minutos pensamos, algunos periodistas, incluso alguna diputada. Claro, no le preguntamos. Lo tenemos a Rodolfo Yaños. En un momento, le echaron la culpa en realidad. Vamos de atrás para adelante. El sospechoso de siempre. Sí, el sospechoso. Bueno, porque había tenido una presentación álgida en la canción. A ver, mostrarle para ver el parecido. Esto sucedió con Miriam Bregman, la verdad que lamentable, insultos desde las gradas. Siempre estamos acostumbrados, lamentablemente, en la Cámara de Diputados, que haya barras y haya fanáticos que insulten, que griten, que haya cánticos. No es lo recomendable. Bueno, esto pasó con Miriam Bregman, rechazo de todos los bloques y veremos después la desmentida de Rodolfo Yaños. Y la única herramienta que garantiza a trabajadores y trabajadoras que no revienten todo, porque vienen a hacer eso. Muchas gracias, señor presidente. Germán, tiene la palabra Germán Martínez. Gracias. Cecilia Moro, por favor. En este caso a Miriam Bregman, el señalamiento hacia las gradas, junto con su compañera de bancada. Que se retire y continuamos con la sesión. La intervención de Martín Menem para apaciguar un poco los presidentes de bloques, Germán Martínez, en este caso también, la diputada Carla Carrizo, pidiendo que se echara directamente a Tomás Agote, no a Rodolfo Yaños. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos la imagen, ¿no? La expulsión de este empresario. Este empresario pyme estaba en una de las gradas, uno de los palcos. Tomás Agote, que se retira expulsado por el presidente de la Cámara. No iba a seguir la sesión si no se retiraba. La diputada fue pedido de casi todos los bloques de la Cámara de Diputados. Por un minuto se pensó que había sido Rodolfo Yaños. ¿Por qué? Porque Carla Carrizo, digo bien, ¿no? Sí, yo le pasé la producción, el video donde hace la diputada, hace un señalamiento hacia mi persona, me trata de casi nazi, por lo que había sucedido. y dijo que yo era un... generaba disturbios de manera profesional. El chico le dijo exactamente... ¿Vos te enteraste? Está el video, tu deprovisión lo tiene, porque me lo pasaron recién a mí cuando venía. ¿Vos te enteraste por Twitter o por la diputada? No, yo no estaba en el recinto. Porque de repente estabas en boca de todos. Claro, te cuento. Yo estaba en una reunión con la senadora nacional, Nora Jiménez de Salta, pidiéndole el apoyo para el DNU en la reforma laboral y sindical. Tenía el teléfono apagado como corresponde. Salgo, prendo el teléfono y entro mensaje, mensaje, periodista, periodista, periodista. ¿Fuiste vos? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Mi familia? ¿Pah? ¿Mis hijos? ¿Pah? Otra vez. ¿Está? Entonces yo no entendía nada. Me llama una periodista de la Nación, me llama por teléfono y me dice... ¿Qué dijiste? Le digo, ¿qué cosa? No, porque dicen que vos estuviste... No, le digo, yo estoy saliendo. De hecho, si entran a la Cámara de Diputados y ven mi horario de ingreso que queda registrado, yo entro mucho después. Esto ocurrió a 11.34, yo debo haber ingresado 12 y pico. Antes de venir para el canal, el chico Tomás me manda un audio, me dice, Rodo, perdón, que te metí en un lío, que te hice quedar a vos como responsable. Yo lo único que le dije fue poner una pyme, fue lo que dicen que fue mi insulto, y eso fue lo ocurrido. Lo que dijo fue en realidad con cuántas pymas te reuniste. Eso te dijo a Gote. Me dijo a Gote, sí, sí, sí. ¿Vos lo conocés a Gote? No lo conozco personalmente. Cuando nosotros decidimos ir al Congreso, se nos acerca, cuando vamos a ver diputados, senadores, hay un montón de gente que se los acompaño, ¿ok? Tomás fue uno de esas personas, dijo, van a ir a la Cámara, sí, yo voy, los acompaño. Bueno, 30 personas, entramos, un chico que tiene una pyme de pescadería, por todo lo que estuve averiguando después, me mandó un mensaje pidiendo disculpas porque me había involucrado. Bueno, Alec, no quiero, me interesa. Entonces, ¿cómo te empezaste? Dijiste, no, yo no soy, ahí empezaron todos. Claro, me empiezan a llamar gente y veo en las redes sociales, y me termino de enterar cuando paso el control de la puerta, escucho un chico del Partido Libertario en un chat, dice, voy a hacer una mala palabra, Llanos la puteó a Berman, y yo me de vuelta así, dije, yo soy Llanos, ¿a quién puteé? Me dice, y me mira, vos la puteaste a la... Digo, ¿yo? Digo, si yo no estaba en la Cámara, acabo de entrar. Bueno, se dio toda una cacería con mi nombre y todo, recibía amenazas de muerte, de hecho, tengo un... Fijate si está la foto, porque ahí vemos, comparamos el parecido, ¿no? Creo que el chico no tiene nada que ver conmigo, me parece que es joven. No se parece. Escuchá, me parece que es joven y es delgado, son dos cosas... Y pidió disculpas Tomás Agotes, hizo responsable, dice que no dijo la acusación que la diputada, quizás decía desde las bancas, pero bueno, quizás fue la primera perlita de la jornada. Pero yo no justifico la agresión, pero si ustedes ponen en el minuto una hora treinta y cuatro exacto, donde la diputada... Claro, no es parecido. No, es mucho más joven, flaco, yo ojalá fuera así. Mirá el pelo que tiene, mirá lo que tengo yo. Era imposible. Si ponen el minuto uno treinta y cuatro, o la hora uno treinta y cuatro exacto, miren lo que dice la diputada Carla Carrizo de mi persona, que yo no estaba ahí. Pónganle luego. No, 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 está bien, no vamos a llegar a buscarlo, pero... Es fácil, ¿eh? ¿Y la diputada después te dijo algo? No, no, para nada. O sea, siguió como si nada, habló de las agresiones, bla, 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 bla. O sea, yo no estaba, me comí, me tilda de políticas nacionalsocialistas. Yo ahí, mirá, usaría una frase de un jefe mío muy prestigioso que siempre dice qué importante la precisión. No, yo le digo a la diputada y se lo digo mirando, yo espero 48 horas que o publique un tuit o me llame disculpándose, porque si no la voy a demandar. Primero porque los términos que usa sobre mi persona, que si lo usara Damián, a quien no conozco y sé que no lo haría, pero suponiendo que lo usara él, en un asado me reiría tal vez. Pero una diputada nacional que se refiera a un ciudadano común que soy yo, que además no era ni responsable, no estaba ni en el lugar ni en el responsable del hecho, de la manera que se refirió y que después no lo aclare, yo no sé, pero me parece que algún delito estamos configurando ahí, ¿no? Probablemente. Merece una errata, por lo menos. Por lo menos una aclaración. Lo que más te enoja ya es lo que te dijo socialista. No, nacionalsocialista, o sea, quedé casi como antisemita, como nazi. O sea, eso es un daño fuerte. No se arrepiente porque te subió el corte de video a sus redes sociales. Ah, sí. ¿Queda alguna? No, no tenemos tiempo, te hago un repasadito rápido. Dale. Cecilia Moró, ex presidenta de la Cámara, pidiendo quitar en los ascensores los candados por decisión quizás del nuevo presidente. Realmente, rapidito, Martín Yesa, que mide 1,95, no entraba a, en este caso, a su banca. Pidió, por favor, hacer una bancada diferente porque estaba muy incómodo. 40 horas de sesión por delante, su metro 95 quizás... Pidió business. Pidió un business, pidió un upgrade en este caso. Llegada tarde, máximo que... Ahí vemos la imagen, fíjense, ¿no? 40 horas de sesión, así, con esta incomodidad. Dice que los que son muy altos tienen que cambiar las reglas de juego del mundo. Máximo Kirchner que llegó 3 horas tarde. Muchísimas perritas, seguramente mañana al mediodía, muchas más. Mañana al mediodía, más que perlas, va a haber un debate intenso. Les quiero agradecer a todos desde ya, ¿eh? Ahí lo tenemos a lo que hablabas recién de Máximo. Mañana, esto arranca a las 12. A las 12 del mediodía. Y a la medianoche, la votación, seguramente. Y otro día movido, seguramente también con gente en la calle. Y nosotros nos reencontramos mañana. Sigan a La Nación Más. Chau, que tengan una gran noche.